Que me está llorando el rey, yo no me había dado cuenta Hola, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren bien En el video de hoy les voy a estar hablando sobre Mis esponjas favoritas desde que yo comencé a maquillar Y voy a hacer un paréntesis Para decirles Que en estos momentos Donde estamos con el Lo esencial Es usar esta esponja Esto es lo más higiénico que hay Esto es lo que se supone que se utilice Tú vas a utilizar una por clienta O con quien lo vayas a utilizar Y lo desechas Este es súper barato Cerrando paréntesis Les voy a estar hablando de mis esponjas favoritas No está la Beauty Blender Son súper baratas No súper baratas pero comparado con el precio de la Beauty Blender Pero nada, estuve mencionándoles dos de mis favoritas y las otras las utilicé hoy por primera vez y me encantaron O sea, me encantaron O sea, me encantaron Si quieren probar alguna de estas esponjas Vayan al sitio A su página web Porque pues con esta situación de cuarentena Vayan a su página web Y ordenenla Cuando las prueben pues me dejan saber Anyways, yo me voy a callar la boquita Y van a Me voy a callar la boquita porque ya hablamos mucho Vamos a comenzar con el video Pues sí, vamos a comenzar como les dije en la intro Que ya estaba más presentable Ok Para cuando yo empecé a maquillar La esponja que siempre me ha gustado O me gustaba para ese tiempo Que no lo sorprenda La esponja de Real Techniques Ella agranda así Está, obviamente está mojada Yo todo producto en crema Y hasta el polvo Utilizo la esponja humedad No, obviamente No chorrea Pero sí que Está mojada Así prácticamente O sea Les estoy mostrando mis esponjas favoritas Ninguna de las que les voy a enseñar Es una esponja dura o mala Pero Las que les mostraré en el video Reemplazaron esto So Primera opción Esto lo venden en Walmart En 5.99 si no me equivoco Buscaré el precio Y se lo tocaré en pantalla Vamos a comenzar a aplicar la base Bajarle un poco al cuello Porque la base me queda oscura Ahí pueden ver la aplicación La esponja es súper buena So Esta es Mi primera esponja Ahí está La mitad de la cara Con La primera esponjita Que es la de Real Techniques Volviendo a los tiempos en los que Yo empecé a estudiar Que esa era Mi esponja favorita Salieron Tiempo después Las esponjas de silicón Que prácticamente Es esta cosita Entonces Esto salió Porque Dice Que Obviamente Bueno Dice que no Obviamente No Absorbe Ajá No sé No absorbe producto Obviamente no absorbe producto Porque esto es silicón Pero para difuminar Esto nunca me gustó Pero quería decirlo No sé por qué Pero ajá Esta bebecita Esta esponja De MG Cosmetics Esta está húmeda Húmeda Es enorme Y mira O sea Yo no lo estoy Esto es La cosa más blandita Del mundo Esto sí Es Comparada Con la Beauty Blender Y cuesta En comparación A la Beauty Blender Sí Esta sí Que se la recomiendo 100% Esta esponja Tú la ves de cerca Y ves como si tuviera Unos brillitos Y según Explicó La creadora De ella Esos brillitos Son como Puntitos O sea Rotitos Que simulan Los poros De tu piel Y esto hace Que tenga Una mejor aplicación Esta esponja A mí me puede Fascinar Tengo como 4 De estas negras So Voy a estar Aplicando Este lado De rostro Con esta esponjita Ahí está la aplicación De la base Es que te Está súper pesada Y con todo Y eso Te deja la piel Tan linda Esta es Hasta el momento Mi esponja Favorita Esta O sea Esta negrita Es fácil De lavar Tiene Viene con su Case ¿Dónde está? Viene con su Case Que Ajá Está sucio También Ahí viene Viene con su Case Que tiene unos Rotitos Para que entonces Cuando tú la laves La puedes Cuerlar mojada Y por ahí Ventila So No 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 se contamina La esponja Favorita La próxima Esponja Que vamos A estar Ensuciendo En el día De hoy Es literal La misma Marca Que la anterior Pero Esta Edición limitada So No sé si todavía Está Pero La forma Es diferente Porque En un lado Es plana ¿Ven? Este lado Es plano Esa es la Diferencia Igual de Blandita Esta Vienen Dos en Una So El precio Es este Por dos Dos esponjas Por este Vienen En este Case Las dos Esponjitas Voy a mojar Lo que voy a usar Para que vean La diferencia Ok Aquí pueden ver La diferencia Enorme Y esta Es igual No sé por qué En realidad Es lo mismo Pero me gusta más La negra Ya Esa es cosa Mía Pero Pues sí Prácticamente Lo mismo Es el mismo Material que La esponja Negra Lo único Que como Esta es Edición Limitada Pues es Rosita Y el Corte Es diferente Vamos a aplicar El corrector Con Esta Es bonita So Pasemos A la otra Esponja Las próximas Esponjas Que voy a estar Utilizando Ahora O sea Ya les dije Mi esponja Favorita Mis dos Esponjas Favoritas Las que voy a estar Probando ahora No las he utilizado Pero han dado Tan buenas reseñas De ellas Que yo siento Que me van a encantar So Voy a estar Probándolas Aquí con ustedes Y les dejo Les dejo Ay Dios mío La que se traba Y les dejaré Saber Que pienso Sobre ellas Mi primera impresión Que tal So Vamos a comenzar Con estas De Beauty Creations Tiene prácticamente El mismo Déjame coger Esta que está Seca Tiene prácticamente El mismo Corte Que la esponja De MG Cosmetics Rosa Lo único que Es un dillito Ahí lo ven El de La de Beauty Creations Es plano Y esta pues Ok Blandita Blandita Vamos a mojarla A ver Que tanto Agranda Miren esto Crece Yo creo Que más o menos Voy a estar Haciéndome Los contornos En Mira Este Ajá Me pudo Encantar Tengo que Seguir Usándola A ver Que tan fácil Ahora que las lave Que tengo trabajo De lavar Esponjas Voy a ver Que tan difícil Es de lavar Cuanto dura Y todo Porque me encanta Siento que me encanta Igual que la negra Lo único que La negra sigue siendo Mi favorita Por el corte Pero Oh my god Me gusta Me gusta Un montón Yo se la recomiendo Y el precio De esta Es este Que está aquí Te lo juro Que me encanta ¿Saben cuál Debería probar Que no tengo aquí? Que cuando la Quiera Le voy a dejar Mi Primera impresión Ya sea Le voy a dejar Mi primera impresión Ya sea por Instagram Eh O Facebook Es la de él La de él Es súper barata Y dicen que Es súper buena So Si la has probado Déjame en los comentarios Que tal Hey Las últimas esponjas O la última Son muchas Pero voy a probar Solamente una de todas A dos Son estas De Colourpop Que salieron nuevas Y Son cinco Realmente voy a estar Probando una O dos No sé Pero Hay una que es Velvet Que el corte Es así Y es Es como Terciopelo Estas esponjas No tienden A gustarme mucho Esta Que creo que es La que voy a probar Detail Mira parece Una gotita Me encanta Hourglass 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 Agrandosa Agrandosa A ver Ay Dios mío Que cosa más Rica Estas esponjas Yo compré El package Que me salió En esta cantidad Que vienen Las cinco esponjas Por esa cantidad Y también puedes Adquirirlas Por separado Si te gustó Una de las Que te enseñé El precio Indigual Es este Que está aquí Yo Yo soy Barática No es buena Pero me gusta Un montón Otra esponja Otra esponja Que no mencioné Para mis tiempos De estudio Un poquito más allá Fue la de Loria Esta A ver si lo encuentro Si lo encuentro La pongo aquí De Loria Era rosita Y se parecía mucho A estas de Colourpop Para mí también Era muy buena Super blandita Pero ya no la tenía Igual que Una de EcoTools Que me gustaba Un montón también Pero siempre volví A la de Real Techniques Hasta que encontré La de MG Cosmetics Y la de Beauty Creation Y Colourpop Que encontré hoy Me gustan Pero Un montón Un montón Ok Voy a estar Utilizando Así se ve Húmeda Esta se siente Super suavecita Por el hecho De que Ay ya la manché Por el hecho De que Es velvet So Vamos a ver Voy a hacer Un tipo Baking Así queda El rostro Voy a retocar Un poquito Los Contornos Rubor Me voy a poner Un iluminador Voy a hacer Los ojos O sea En conclusión Voy a terminar El maquillaje Y vuelvo Con ustedes Para terminar El video Ya terminé El maquillaje Por si se preguntan Estos aretes Son de On Point Siganla en Instagram No pesan Absolutamente Nada Son bellos Y El toque Perfecto Anyway Pues si Para culminar El videito Para culminar El video Espero Que les haya gustado Si les llamó La atención Alguna De estas esponjas Pruebenla Y me dejan saber Que tal Les pareció Para mi Son mis esponjas Favoritas Son las que a mi Me gustan Y las que me funcionan Son baratas Son buenas Bonitas Y baratas So Nada Hasta aquí el videito De ver Espero que les haya gustado De ser así Dejenme un ded Un Lelo De ser así Dejenme un dedito arriba Un like Un like Suscribanse A mi canal Para ver más contenido Que Es esto Cualquier lujita Que tengan Me Dejan saber En los comentarios Y Bye